Bueno, ¿y qué es un puberto hablando de adolescencia? Estoy hablando de Javi. ¡Culero! Siri, etimológicamente, ¿qué es adolescencia? La adolescencia se llama así por el latín adolescere, que significa desarrollar y crecer. No solo hablar de adolescencia, los tipos de cambios serían muy, 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 muy de hueva. ¿O no? Demasiado. Sino que vamos a ver qué se considera un adolescente en varios países. En español, adolescente deriva de una palabra en latín, pero en inglés, adolescent, no se usa tanto como se usa teenager. Y teenager tiene que ver mucho con la edad. De hecho, teenager, nada más le quitas el edad y le dejas el teen, luego quitas una e y termina siendo un ten. De hecho, de ahí salió la palabra. Sigmar Ferdinand los puso en dos etapas, la etapa de latencia y la etapa genital. Adolescencia es la final de la etapa de latencia y el principio de la etapa genital. Aquí a los 18 ya tienes tu credencial y puedes hacer lo que quieras. A ver, yo tengo credencial por aquí. Aquí en México la edad legal para llegar a ser considerado un adulto, un mexicano responsable, es a los 18 años. Se supone que tu criterio ya está totalmente hecho y ya eres una persona que puede tomar decisiones propias. Decentemente buenas. De hecho, en Europa antes la edad también era de 21, ahora es de 18. Unión Europea. Ah, ok. En otros países europeos nórdicos como lo son Noruega, Suecia y Suiza, la edad legal es a los 17. Holanda. En Holanda es totalmente legal ser un adulto a los 16 años. Creo que tienen algunas otras restricciones con las drogas recreativas, pero a los 16 ya eres una persona totalmente legal que puede ejercer el voto y que puede tener represalias legales más fuertes. Trinidad y Tobago. En Trinidad y Tobago le dan legales a los 15 años. No tengo nada más que decir. Y en la mayoría de los países latinoamericanos que están juntos en América, que no son islas o están separados, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Y bueno, ahora lo aburrido. Lo principal y lo más obvio es que te salen granos, pero no exactamente porque seas una persona sucia. Por ejemplo, Javi está granulo. Los granos salen por los cambios hormonales que tienes, o sea que también estás generando mucha más grasa y muchas más toxinas, pero también estás generando otro tipo de cosas que tu cuerpo no generaba de niño. Entonces tu cuerpo se está adaptando a eso. Obviamente también los órganos sexuales empiezan a desarrollarse de manera normal. Si no crecen de manera normal, ve con un doctor. Por favor. Si no quieren cagarla mandando un neopene de neonato, vean el video de... ¿Pasa el pack? Pasa el pack. Pasa el pack. Ajá. Entonces tu cuerpo se empieza a desarrollar y por eso hay tantas erupciones, también hay muchos cambios. Los cambios emocionales también se dan por esto mismo, de los nuevos tipos de cosas que entran a tu cerebro y a todo tu cuerpo. Si quieres ver más de eso, puedes ir a ver los videos anteriores. Y ya después también empiezas a forjar quién eres, lo que te gusta, lo que quieres hacer. A ver, esta es una etapa muy muy crucial y muy muy importante para el desarrollo humano, porque en sí, si no hubieras sido adolescente o no hubieras encontrado lo que a ti te gusta durante tu adolescencia, es mucho más difícil encontrarlo de adulto. Y esto también puede causar muchos problemas sociales. Un problema que asocio mucho con la adolescencia es el hikikomori. Bueno, entonces, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver este video. Compártelo, dale like, no cuesta nada. Y nos vemos en el siguiente video. Ya corta el cable. El perro. No. 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 No.